¿Y te irás conmigo? ¿O sin mí? Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Weavoy. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo. Margaret Jimmy es su hijo. Y también es tu nieto. Estamos buscando a Donnie Weavoy. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Weavoy. Ellos les encontrarán. Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso. Ah, les pillaba de paso. Tengan cuidado. ¿Dónde estamos? Venimos a ver a nuestro nieto. Mi hijo no tiene que daros explicaciones. Ni nosotros a vosotros tampoco. Venid con nosotros. No, me mataría. Y su madre también. Su nieto. Ahora es un Weavoy. Estás conmigo, ¿verdad? Hasta el final. Pegó al horno. ¿Pegaste a tu mujer? ¿Así? No empieces lo que no puedes acabar. Somos Arceven. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita, para recibir las notificaciones de los estrenos del cine y la televisión.